Música Desde los pones hasta el mar Resuen a un carro sin cesar Toda la creación que estaba ¿Cómo podría yo dejar De proclamar tu majestad Sí, por Jesús, sí, por mi amor Al Rey, al Rey Solo a Él, solo a Él Todos alabarán, todos se postrarán de Él Al Rey, al Rey Solo a Él, solo a Él Toda lengua confesará Que Jesús es el Rey Música 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 Al rey, al rey, solo a él, solo a él Todos alabarán, todos se postrarán ante él Al rey, al rey, solo a él, solo a él Toda lengua confesará que Jesús es el rey Al rey, al rey, solo a él, solo a él Todos alabarán, todos se postrarán ante él Al rey, al rey, solo a él, solo a él Es el rey Todos alabarán, todos se postrarán ante él Al rey, al rey Al rey, al rey Al rey, al rey, solo a él